Un documento que se viene elaborando a través de la Fundación Pensar de manera periódica, de alguna manera contándonos y dándole algún tipo de orden a lo que tiene que ver con la información económica y de situación social que tiene la Argentina. Este informe que está basado principalmente en determinar las características macroeconómicas de la Argentina y en base a eso los índices de pobreza, los índices laborales, el estado de situación de las jubilaciones, los planes sociales, tiene como correlato una historia de alrededor de 30 años. Es claro que los índices de la Argentina son malos, porque las variantes macroeconómicas que se han desarrollado en nuestros últimos tiempos han puesto al país en una situación de pobreza, no digamos extrema, pero sí preocupante, con índices del 50% de pobreza, 20% de indigencia, según lo que determina este informe, y que tienen que ver justamente con un proceso que está llevando a cabo el presidente de la Nación de ajuste, en donde las cuestiones macroeconómicas que se dividen entre bajar la inflación, terminar con el gasto público de manera superflua lo más rápido posible, hacen que justamente estos indicadores den un saldo alarmante en cuanto a lo social, pero que muestran signos de recuperación en cuanto a que la Argentina ha dejado de caer, por lo menos hasta el mes de julio. Hay índices de crecimiento en algunos sectores bastante importantes, que son principalmente los exportadores, que es en definitivo el dinero con el que vive Argentina y con el que nosotros generamos las divisas para poder afrontar las importaciones, es decir, en materia petrolera, en materia gasífera, en materia de litio, Vaca Muerta está en su mejor momento de expansión, el litio en Catamarca está teniendo de alguna manera bastantes réditos en cuanto a lo que tiene que ver con la distribución del ingreso que genera esta actividad y creemos que en lo que viene en ese sentido va a ser próspero. Mucho se habló de un rebote en U, en B, en W, bueno, creo que esos indicadores hoy no tienen mucho correlato, mucha incidencia en lo que es la vida diaria de la gente, que está viendo de una manera preocupante, digámoslo así, que su poder adquisitivo ha perdido valor en el transcurso de estos últimos años y que a partir de ahora con esta baja de inflación, un promedio de 4%, hemos trabajado desde el gobierno nacional, digo, Javier Milei y el pro en ese sentido, para que la curva comience a mostrar signos de recuperación, a ver, una pipeta de Nike, como algunos determinan, y que si logramos que la inflación con el índice de devaluación mensual del 2% llegue a converger, ayer mismo el presidente de la nación en la apertura de las sesiones de Wall Street lo dijo, vamos a levantar el cepo. A partir de ahí, con una economía abierta, libre, donde el acceso a las divisas sea, de alguna manera, sin restricciones, podemos ver en qué estado de situación está la Argentina y cómo encarar el 2025, 2026, incluso con el pago de las deudas externas. Doctor, ¿qué análisis se hace? Este estudio, esa referencia ya es un estudio de muchos años atrás, en donde usted se ha formado, como pro, formado parte de un gobierno de un periodo de 4 años. Bueno, mucho tiene que ver en eso la forma en que se mide los datos de pobreza. Principalmente tenés indicadores sociales con respecto a las canastas básicas que debiera tener una familia de ingresos a los fines de determinarse como pobre, clase media, clase media baja, alta o las clases pobres, digamos. En ese sentido, yo creo que la Argentina desde hace mucho tiempo adolece de una situación con respecto a la formalidad. Hay mucho trabajo informal en la Argentina y eso hace que estos indicadores se vean de alguna manera también distorsionados. Sin negar la pobreza y la indigencia que sin duda existen, el procedimiento con el cual se contabilizan estos indicadores, están un poco embarrados con la informalidad. Digámoslo, para dar un ejemplo, tengo un amigo que es gomero, tiene una casillita de blog donde trabaja todos los días, de lunes a lunes. Y yo, charlando un día, le pregunto, che, ¿cuánto estás ganando? ¿Cuánto estás sacando vos de esta actividad? Y me decían, un millón y medio de pesos por mes, en un mes promedio. La verdad que si uno se pone a analizar cuándo son los salarios que tiene la Administración Pública Provincial, está por lo menos el doble o el triple de esos ingresos. Ahora bien, no es la media, no es lo típico, pero este gomero claramente no aporta la jubilación, no tiene obra social, no está registrado, no hace aportes a monotributos, por lo cual, si se lo censara, los indicadores básicamente dirían que está en la pobreza o en la indigencia. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una gran parte de la población que tiene, según el sistema registral, índices de pobreza o indigencia, que tal vez en su situación real no sea tal producto de la informalidad. Y cuando decimos que el proceso inflacionario a quienes más le pegan son las clases bajas, las clases pobres, lo decimos porque la gente, antes de la aparición de lo que son las billeteras virtuales, lo primero que tenía que hacer cuando recibían un dinero era ir y gastarlo inmediatamente en consumo, en alimentos, en productos no perecederos, para no seguir perdiendo valor del dinero. Entonces, con la aparición de las billeteras virtuales que remuneran la cuenta, de alguna manera nosotros podríamos intentar tal vez tomar los indicadores de cuentas habilitadas en este tipo de billeteras, como son Mercopago, Gualá, Naranja X, y ver los movimientos de dinero que tienen en cada una de estas cuentas a los fines de determinar tal vez si ese aspecto de población, lo que nosotros determinamos como pobres o indigentes, a su vez lo son tal vez por la informalidad y no específicamente porque estén pasando una situación de vulnerabilidad extrema. Creo que los indicadores y la forma en la que se toma los índices de pobreza y los índices de indigencia tienen que mejorar, tienen que cambiar y producto de esto, la metodología que ha tomado el INDEC para medir la canasta básica, el IPC, han cambiado en estos últimos tiempos y ahora se va a tomar otros indicadores y otros productos para hacer ese proceso, para ver realmente dónde estamos parados. Ahora en Crédito Argentino podés tener todo lo que querés al toque, esa moto re fachera que viste el otro día, la compu que siempre quisiste y ese viajecito que venís pateando hace mil, dale, llévalo en cuotas fijas, entra a créditoargentino.com.ar o te esperamos en nuestras sucursales.